Ante la estrategia que implementó desde hace un año la Coordinación Estatal del Registro Civil y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Bodas en Movimiento, en este 2016 al momento registran más de 600 parejas inscritas para celebrar su boda los días 19 y 20 de febrero. Rosa Isela Langre Hernández especificó las fechas, horarios y lugares para el viernes 19 serán a las 13 horas en Calpulalpan, así como el sábado 20 a las 10 de la mañana en Huamantla y a las 13 horas en Tlaxcala Capital, en las instalaciones de lo que era el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Esta medida genera regularizar el estado civil de las personas y con ello dar certeza jurídica a los menores, donde participan parejas de los 60 municipios de la entidad. Recordar que el año pasado fueron más de 900 bodas que se llevaron a cabo, donde los municipios organizaban el festejo otorgándoles un presente o una comida para sus familiares. Si aún estás interesado en verte beneficiado con esta medida, aún puedes inscribirte en las oficialías de los municipios hasta el 17 de febrero. Los requisitos pertinentes son acta de nacimiento, exámenes prenuciales, pero si viven ya juntos no son necesarios, cur, dos fotografías, comprobante de domicilio y si es el caso, acta de divorcio. Leonel López, Sistema de Noticias.